insólito se registra de rey se registra conflicto familiar en velatorio de osvaldo virgil cuéntanos villarona hola 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 y saludos a todos buenas tardes iniciando los sobrosos las bullas del día con este tema que pues sin duda alguna abochorra a la familia y a todos los los relacionados de don osvaldo virgil el primer dominicano en jugar a las grandes ligas y cuyo velorio tras su fallecimiento el pasado domingo se vio empañado por un conflicto familiar esto ocurrió en la funeraria municipal de monte cristi da pena y vergüenza que ese cadáver está expuesto ahí y ustedes en 27 años quieren venir a reclamar cosas abusadores y abusivos dijo una joven parece ser el familiar de don osvaldo virgil pero vamos a ver el vídeo para ver en contexto qué fue lo que sucedió ahí durante el velatorio de el primer pelotero dominicano jugar en grandes ligas bien señora y podemos ver el momento en el cual un familiar hasta ahora desconozco quién pero una joven vamos a poner como dice la nota pues expresa molesta hacer los familiares de este señor ya fallecido osvaldo osvaldo virgil en su velatorio la caja de muerto abierta el hombre su alma quién sabe dónde está en la gloria y esa gente peleando y esa gente esos hijos quién sabe quién es más peleando por el dinero que dejó ese señor aquí hemos hablado yo creo que desde que yo entré este programa de un sinnúmero de casos de personas que sabemos cuando dejan un dinero o fue una persona de mucho poder o de buenos negocios y o de solares o apartamentos y son muchos hijos muchos hermanos o gente ambiciosa trae problemas gaste su dinero en vida rompa botella como dicen si usted ya tuvo hijos ya usted trabajó ya usted hizo todo lo que tiene que hacer porque lamentablemente ahí se ve el supuesto cariño y afecto o el respeto que le tenían ese señor porque ni siquiera señores pero ni los nueve días eso fue ahí mi amor fue memoria y ahí no jay se fue estamos en esto ahora lo mío óyeme que falta de no sé ni siquiera como decirlo en su propio hijo tú sabes sus propios hijos y eso como que con chale mano tú lo quería por lo material entonces es un descontrol que hay últimamente aquí hablamos recientemente también de la tora y esa gente con también con un problema también de herencia de dinero de unas tías entonces si usted persona que ha hecho toda su vida trabajó duro padre madre de familia en este caso abuelo que usted trabajó años de su vida en tierra o tiene solares o tiene llévese y ya mógelo tírelo dónelo haga algo pero no lo deje no deje nada escrito porque es increíble que a veces teniendo el mismo en el testamento diciendo para dónde va cada quien a dónde va cada quien que lo que va a dar cada quien entonces así como que lo iban reclamando en el testamento dice yo me voy a decir bueno esto va para ella el carro va para dios me de la pasada va para el men no puede venir villalona carrera para solas y la pasada dice que va para el men entonces es un destructor de familias que está viendo esto entonces está pena y vergüenza que este señor en vez de recordar todo lo que hizo de que tenga su su volatorio correspondiente como va tranquilo sereno de personas que se han allegado que lo conocían personas de trabajo personas que estuvieron a lo largo de su vida del estrellato pues los recuerden con ese orgullo y todo eso entonces ven esto tan bochornoso que llena las redes sociales de una familia peleando por lo material por lo que hizo en vida que ninguno de ellos estaban tiragua y bateando haciendo todo lo que ese hombre hacía sino que era viviendo de lo que del sudor de su frente como dicen y ahora peleando por eso y lastimosamente donde sea que esté si lo está viendo mire la familia que usted tenía detrás que si eso no que es quien sabe cuando él estaba en vida todas las fechorías o cosas o pensamiento que tienen esas personas pero con el simple hecho de actuar así en el liberatorio de tu propio papá o de tu propio abuelo no quiero saber yo en vida qué cosas estaban pensando esa gente de que estaba ya como chica o palándose estaban ya estaban haciendo cocotas como cuarto yo voy a comprarme esto yo voy a hacerlo pero tú te va a llevar tanto y es increíble hasta donde ha llegado a una persona con total ambición aunque vamos a dudar al queridísimo al bellísimo el mejor que él y de este país lo tiene él eres a dismen de la antigua te ganaste dos mil pesos por esa presentación me encanta esta semana empezada que chulería que bendición es dar una vez más con cada uno de ustedes en este espacio yo maravillado con este privilegio que la vida me ha dado de estar aquí una vez más mire este caso de osvaldo vigil se ha hablado en las redes sociales ha salido relucir cosas que no sabemos qué tan ciertas sean si se ve que hay una un tirijala como decimos acá entre la parte de la esposa y los hijos y yo diría precisamente parece mentira pero hace unos días yo conversaba con alguien muy cercano de mi círculo íntimo y le decía que familia no es quien lleva tu sangre familia es quien está contigo familia quien te busca familia es quien te da la mano cuando tú lo necesitas que bonito es que bonito es luego que una persona fallece que está todo ya vamos a ir resuelto venir un juan de los palotes o que yo soy hija que yo soy día que yo soy hermano donde estaba usted antes de y lo que se ha dicho no sé qué tan cierto sea es que la pensión de osvaldo vigil porque ustedes saben que cuando te retiras en eeuu llega un menudito y lo que se dice por ahí a verdad de la esposa de osvaldo es que una hija o uno de sus hijos cogieron la pensión y no le mandaban nada don y eso causó en él una depresión terrible a verdad de él porque yo digo que de los 90 y pico a tu moquito que te den la frente volando te pueden matar que son 90 años pero ella dice que eso le dio como el acelerón el empujoncito que necesitaba la leyenda para irse de esta tierra y repite una vez más esto nosotros debemos aprender de cada cosa que vemos y tenerlo claro y tener pendiente hoy en día para eso existen tratamientos y si usted tiene un hijo que usted lo siente muy desafinado como muy muy fuera de tono un abogado le resuelve eso fulano bendiciones cuídese cuando vengan en el tratamiento de angelizado le dejamos a usted la gorra que tiene de telenova que más y un micrófono cuídese bye nos vemos te entiendes porque se utiliza muchísimo ese asunto de que las personas se pierden los hijos mayormente también ocurre con los padres los padres no asumen su responsabilidad el hijo triunfa ahí vienen a dar besito al grito mi hijo que esto que aquello que bonito familia no es quien lleva tu sangre familia quien te busca y quien está contigo en las buenas y malas he dicho casi será esto está dejando un gran problema de este señor osvaldo virgil conocido por ser en la historia el primer jugador dominicano que jugó en la grande liga fue uno de los primeros dirigentes de los gigantes del cibao también y hace hace un rato dice aquí que fueron trasladados hasta el instituto nacional de ciencia forense y nací de santiago el calda el cadáver del ex pelotero osvaldo virgil para realizarle una autopsia ya ustedes saben hasta dónde está llegando este problema que lo tuvieron que sacar del velorio y lo trasladaron el villalorán no se ve a visitar porque fuera hace un rato que lo trasladaron a un al instituto de inactive para hacerle una autopsia para ver entonces no sé para qué le van a sonar una autopsia en este caso por el problema que no sé si es por el problema que está pasando o los hijos de que llegaron de una vez al país le dijeron a la esposa eso que que querían tener clara la circunstancia en la que falleció de acuerdo a la esposa dice que fue un paro un paro cardíaco respiratorio sin paro respiratorio ya el señor estaba mayor en 93 yo te dije desde tres años ya los 90 payatos de par y viene un mosquito volante en la frente punto mato ya osvaldo estaba mayorcito entonces habría que ver qué está pasando pero qué lamentable esta situación que está viviendo esta familia este será me gustaría marcado la historia como el primero como que dio de posibilidades de que tú así yo estaba hablando con ella concepción y le decía que me gustaría poder la oportunidad de ver mi velorio para ver gente por ejemplo aquello que te negaron por ejemplo te vieron un día quedado por gasolina y de que de que de que llorando y bueno tú agarras entonces y tú lo puedes presenciar los vecinos los vecinos que te botan la pelota cuando tú bateaba de fau en la calle pum y bateaba para allá de que ver esos vecinos que no te no te también lo vamos a dar esos remenios a quien más en la calle a quien más a quien más le vamos a dar remeniones así a alguien otro muchacho bueno que muchos muchachos bueno bueno también ay 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 con eso si me la vengo yo eso no es alón es de galleta que le a uno de los dos años que se volaron ay 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 de 9 a 11 miren para darle la información que mencionaba en el sobre osvaldo virgil pues los restos de del pelotero fueron trasladados por petición de los familiares los hijos del fallecido en presencia de la fiscal de monte cristi tanto miembros de la dicrim y del médico de gista correspondiente lo llevaron a él al dinasif de santiago dice aquí la nota que publica del periódico de último minuto que la pareja sentimental de vigil no estuvo presente durante el traslado ya que se opone a que se le practique dicho procedimiento al cadáver que raro pues su mayormente es en la exhumación hasta en el mismo cementerio eso es rápido sobra papapapa trikidigdididiko takipra tumpumpumpumpung ya ¡Gracias!